en la mañana de hoy pasada las 4 y 30 de la mañana se originó un fuerte temblor en la provincia de santiago lo que significa que a todos los moradores instituciones le mandamos un informe para que nos digan para que nos digan si tuvieron algún tipo de situación luego de verificar las estructuras luego de verificar las estructuras nos informaron que nada había pasado hasta el momento llamamos a todos los funcionarios a la directora regional de educación del 08 marieta díaz para que los en las estructuras de las escuelas fueran verificadas antes de los estudiantes entrar lo mismo a los directores de colegios privados verificar las estructuras y todas las instituciones públicas y hasta el momento nos informan que no ha ocurrido nada humano que lamentar ni nada en la estructura nosotros estamos trabajando duramente con la educación del antes durante y después de un sismo y la población en sentido general tiene la preparación recuerden que los terremotos son impredecibles lo único que usted debe hacer es prepararse para estos temas prepararse cuando la tierra está temblando lo primero que usted debe hacer es mantener la calma lo segundo protegerse del mismo lugar y luego que pase el temblor usted debe salir para verificar si su casa si su empresa si su escuela si todas las instituciones han sufrido algún daño y si tiene algunas grietas hay que llamarnos llámenme para nosotros enviarles un ingeniero de obras públicas del codias o de la oficina nacional de vulnerabilidad sísmica o nevie que la tenemos en santiago recuerden que los terremotos no avisa son impredecibles lo único que tiene que hacer es estar preparado